Ay, tan divino que es el Dr. Palau. Ay, se me va este hombre, Dios mío. Bueno, la despedida de soltero del Dr. Palau, la despedida soltera. No, Murillo, ¿me mayoran eso o qué? ¿Y la cervecita qué? ¿Dónde está? Porque a mí no me habían dicho nada de esto. No, pues esto es una sorpresa. ¿Pero qué? ¿Las cervezas vos tenés en la nevera? No, pues esto es una sorpresa. 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 Mil, mil mediciones. ¡Ajua, ajua!